Música Hola, muy buenas a todos gente, estamos aquí un día más en League of Legends Y bueno, estamos en el nuevo modo de juego que es uno para todos Y todos para uno Estamos con Iconet y con Vallejar Estamos aquí con Jarvan Que bueno eres mi niño Bueno me he optado por comprar una... ¡Hostia que sí! Que sí funciona Si el Jarvan usa la E y yo la Q Meten el transporto LOL, 4.000 4.000, en serio Este bot autista ¡Autista! Y el eje de abajo se puso la W El eje de doble AP Supongo Dobregazos fuertes Retribución de los justos Ah mira aquí ya viene el otro ahí ¡Hala! Que me muero ya, cual cara Adiós Que va, si mi niño me reviento Vuelvo en un segundo Icon Ya no vuelve ¡Qué mala suerte! Proceda a los pies Es un buen día para morir Cuidado Icon Te mueres, cuidado que te mueres, que te mueres Icon ¿Qué te gusta mi bandera espada? Espera, yo le pongo la bandera y tu te teletransporta así Venga, teletranspórtate ahí Él sí Tu gana Las banderas tienen imanes y por eso No sé Dios, como metemos de hostia Porque Jarvan, tu ves que el primer hit pega más fuerte Si, está cheta Metemos unas de hostia a los R Va Le conseguimos un rival mejor Y a... Che, igual a la primera vez Sangre por sangre Descansaremos cuando hayamos muerto Me voy a hacer la huella de Karris Yo me voy a comprar al primer objeto la hidrabora Muere Y Jarvan muere Cuidado Me tiro eh Coge la E Coge la E Coge la E Coge mi E Si, se pueden usar eh ¿Qué? 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 Si hemos de morir, será matando El mío lo acaba de decir, tío ¿El qué? Si hemos de morir El mío también El mío también Aquí petando tío nosotros ¿Qué? ¿Os violamos eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti? Sí Ajá Cuanto menos interesante Ver, vete ¿Vale? 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 Irse, irse es para noobs Si te metes bajo torre ¡Hasta el final! Hoy y por siempre Hoy y por siempre Pues yo la de Role en 1000 la estoy reventando Yo la de Role en 1000 la estoy reventando Yo la de Role en 1000 la estoy reventando No, te mató un B doble tío Menudo cáncer ¿Oíste? En vez de usar la 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 EPA para aquí La usó por aquí No hay cuartel para los malvados No hay Juan eh ¿Qué? ¿Te vieron un gato? Está el nivel 3 y yo el 6 Puto, yo en el 7 del 1 El también Nerfe... Nerfearon a Nami, ¿lo sabía? Yo creo que la bufearon No, la enfearon ¿Qué hicieron? La Q no escala tanto en AP ¡Hombre! Porque no había... No había que hacerse la full AP Ya, pero... Estaba cheta antes la Q Ahora lo que hace es que La E creo que... No, hay algunos supers Por ejemplo, Taric La W Ahora, la armadura Teniendo más AP Ala, ala tío, ala La armadura que das con la W, ¿no? ¿Oíste, Hiko? La armadura que das con Taric Con la W, pasivamente Ahora con AP La puedes aumentar Para que no se os daño Los... Los supers AP Nos va a tirar ulti, nos va a ser Ha muerto un enemigo Es verdad ¡A que la falla! ¡Fállala! Va a ser los golem que tengo que recuperar vida ¡Que la falles! ¡Mira que me lo hago! ¡Que me lo hice! ¡ exposed! Mira cuanta vida me quede Con 40 Me va a matar un golem Me mata un golem No Retribución de los justos Dios me dio el Blackpool Como soy AP Carry tío Soy el mid Eres AP Ah no son todos ellos AP Mira uno con Pensé que eran dos frillos Hola me llamo Timmy Hola soy Dimitri Y tengo un palo que Te hace muchos años Soy Jarvan Me llamo Dimitri Y que es Tengo un palo muy grande Que te hace daño Doble banderita El buffo se saquea No muere No muere Es un timo Los timos nunca mueren Tengo todo bajo torres con el cataclipo En plan Retrasado Sería tan gracioso Ya pasó Ico Es que sería tan gracioso Ahí encima del cataclipo Ya pasó Ico coño que te tragaste y muere Te pongo la I y te botas Yo Alá que guarro es verdad Mierda Es que guarro no lo digo Que la pueden Que Corra Ah me tiraron la ulti Destruccion No muero Se acabo No tirarse bajo torres No también está Que coño tío Ahora el centro vampirico cuesta menos O sea Que bueno eres mi niño Ahora como la espada te cuesta 360 Le aumentaron 440 más Eso quiero Decir que las espadas te cuestan menos A ver Fer Vamos a concentrarnos Vamos a intentar no cagarla Ya Porque yo voy 4-1 Heavy metal style Es que no sé comprarme ahora ¿Ya tienes hydra? No Yo me voy a hacer la Putas ulti Cuando estén todos escalados en AP A los bestias Van a tirarla todos a Mithy Y nos ponen a matar a todos Pa 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 Ahí lo Yo Las hostias que le meto a los R ¿A cuál? Nos tiramos los dos con cataclame Dios mío No se tira uno Ellos saltan con la S Se tira otro Bien Bien Mi niño Que usen la Q La Q La E La Q Va a ser el KS Definitivo Ah que tú Has quedado tú Sí Tiene una Q Que se full AP Y quita con los huevos Fer Tírate vos autorreta con cataclismo ¿A que no hay huevos? Pero lo puedes activar Que buena Ah ya Ah ya Que guay Oh No Ulti en bot Deathral en mío Ulti en bot Otra ulti Deathral en bot ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ha muerto un enemigo Ya dominó el combo Q Eh Joder EQ Verdad Hombre Es que lanzar primero la lanzé y luego Es muy fake Serio Retrasado Lo he hecho Avisalos cuando necesiten ayuda que tengo teleportar Yo también Pero no un minuto y medio Ah si ahora cambiaron el teleport Ah no todavía no lo han cambiado Yeah voy mid Teleport Yeah tengo teleport Vale Yo también No pero solo uno No ya da igual no posea Cuando peta intente poner Puta torre Estoy llegando ya Me compré resistencia mágica porque si no Un R al que es AP El mid Porque es como hay dos Ese es el mid Vamos 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 Ah y se le va el internet Un invocador se ha reconectado Ha muerto Uy Si hemos de morir Será Abacando Adrian Soy compañero Vale Dale Sabe como soy el mid El Ya me da el Descansaré cuando Quedaos conmigo Teleport aquí Teleport En el war En el war eh Espérate no Toma No hemos gastado Teleport Venga todo el banderín Todo el banderín Nos vamos con honor Hola ¿Hora? ¿Hora? No 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 sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué tal? Esquí. Jajajaja, guay conflicto. Ay, mi niña, hay cantada. Esquí. ¿Quién quisiera tener la distancia que tiene el gallo? El gallo sube. Ella sube al varete. La cantaba un chinching y se sacó. Ya verás, paloma, que no hay gavilas. Ya verás, paloma, que no hay gavilas. Ya verás, paloma, que no hay gavilas. Que a ti te coma. Ya voy, Jarvan. Ya voy, Jarvan. Aguanta, Jarvan. Tendrían que lanzarme dos ultis. A la, ahí va una. No, se me petó. Hola. Hola. Hola, me llamo Timmy. Mira, te va otra ulti, lol. Se me petó, Kai. No. Eh, bueno, chavales, ya he vuelto. Se me ha petado el lol. Así de repente estaba volviendo base y... Explotó. Ya vamos por el 70, 80... 90. Report Jarvan por ser Jarvan. Voy a suicidarme. Mátame rojo, me entrego. Madre mía, menos mal. Alguien viene bot porque me estaba ocurriendo de tanto destruir torres. Yupi. De las cuatro muertes... Tanto menos interesante. De las cuatro veces que he muerto, creo que... Tres han sido de ejecución. Para ser el primer. Usen ulti, venga. ¡No! Hes matado a un... ¡No! ¡No! ¡Ha muerto un... ¿Por qué?! Yo estoy reventando ma... 8-1 Yo 5-5. Pero por las pajadas. Un cuartel para los malvados Solo hay un Ezreal que se está haciendo AD Y no sepa que se compran el guard El guard rojo, o sea, el Terisman rojo Voy a pushar top Yo como soy tan gaño no me lo compro Lo bueno es que como somos muchos Jarvan Ellos no saben quién está chetado y quién no Hombre, eso también puede pasar en nuestra contra Menos si alguien tiene skin Me coge Demacia Si hemos de morir será matando Me acaba de decir Si hemos de morir será matando Si hemos de follar será con condor Joder, ya le van a poner un strike a Diego por tu culpa Gracias Porte y ya está Racha de asesinato Me lo quedo, me lo quedo Yo pensé que venía un Jarvan de su equipo a quitarnoslo Cuando voy a ver por arriba No me va a aparecer Tienes una cosa Gracias Gracias Te cago en Teri Pero por qué no me quieres ¿Por qué no quieres ser mi amigo? ¿Por qué? Ico, a todo el mundo le caes mal Admítelo Ico, ya tengo lo tuyo Más y una hidra ahora Ajá Juan interesante ¿Qué haces exactamente lo de la hidra? A ver, vamos a por ello Ahora como explota Ven, ven, ven Adítale Que no te vamos a hacer daño Y quien te diga lo contrario es gilipollas Hola Bueno, ahora aprovecho que me ves para bailarte un poco Ojalá que caes Eh, comenzó a entrar tu pirray, coño Un canto también Ah, pringui Pringui, joder, ¿qué es esto? ¿Qué es, tío? Pre-escolaño Nooo Ha muerto June Qué pringados que son ¿Por qué? Voy a estar bien en Crash Nice play Nice play Racha de asesinatos Son malos, pero malos, eh Malos, no Pero malos Malos, malos no, los siguientes No me hago a 3 de su equipo Yo sí Mira, no los puedo tener que transportar Un rival mejor Para nada Para nada Lo voy a aprovechar Van a buscarte, mi amor Nooo No, sin mi ulti ¡Ahhh! ¡Que absoluto! ¡Es parte! ¡Es parte! ¡Es parte! Me mataron por tu culpa Me mataron por tu culpa Venga, la tercera. Quieren probar suerte. No me matan tampoco. Claro que no. Ni aunque te las tiren todas ahora. Mira, mira, mira. Destrucción. Es un buen día para hoy. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Ajá. Lanzando ultis. Ajá, ajá. Bueno, chavales, hasta aquí... No. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os suscribáis, que deis al like y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao. Gracias por ver el video.